que tú crees que significa eso quiere ser que la última rodada de la música que va a salir mi última que va a salir aquí ahora mismo la más reciente puede significar eso o puede significar que se va a retirar que tú crees sinceramente no es que se retire yo creo que tú tienes que entender que la diferencia entre los deportistas y los cantantes es que tú puedes cantar con de tu maldita gana una balada de aquí a 20 años entonces yo creo que también que puede decir que se va a retirar pero yo creo que el artista dentro del yankee no no se va a querer si tú le pones un buen vi como si cinco años después que se retire pero le dicen un monte de aquí red exacto son dos lo que tuve un álbum de repente dos cuáles 55 años y tiene un algo y después de repente boom te tiraron yo creo que darían que va a ser uno saltita que también va a ser lo mismo ya que tenemos ahora